Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como personalizar la barra de accesos directos dentro de facebook, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, facebook es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para hablar con amigos, familiares e incluso trabajar y en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como podemos personalizar la barra de accesos directos dentro de facebook que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto debes dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono móvil lo primero que vas a verificar es de tener la aplicación actualizada para esto te vienes a la tienda de aplicaciones o play store y acá adentro vas a dirigirte en la parte superior y vas a buscar la aplicación de facebook en caso de que la aplicación está actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir en caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar, simplemente la actualizas y listo ahora una vez dentro de la aplicación de facebook debes venir en la parte superior derecha en tu perfil y acá adentro vas a bajar un poco y dirigirte a donde dice configuración y privacidad ahora vas a buscar el apartado de configuración y una vez acá vas a bajar un poco y buscar el apartado de barra de navegación acá adentro seleccionas en personalizar barra y acá como puedes ver te van a aparecer los accesos directos que puedes colocar en este caso simplemente vas a seleccionar los accesos directos que quieres poner por ejemplo si quieres poner solicitudes de amistad simplemente vas a seleccionar en fijar, si quieres poner los grupos seleccionas en fijar, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste modificar la barra de accesos dentro de facebook? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós